1, 2, 3 ¡Vete! 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 ¡No! ¡Lave en el departamento! ¡Lave en el departamento! ¡No! ¡No! Sheldon, ¿qué esperas que hagamos? ¡Son biólogas! Los biólogos estudian lo vivo. ¡Eso está vivo! ¡Estudien! Yo me especializo en microorganismos y Amy en el cerebro. Sí, ninguna sabemos espantar a las aves. ¡Por favor! Su estudio de bachiller debió incluir algún día animales pequeños. Acércate, Sheldon. No te hará daño. Parece amigable. Puedes ser mascota de alguien. ¡No, Bernadette! ¡No seas un héroe! ¡Ay! ¡Es muy dulce! Sí, muy dulce. Ahora, escucha. Con cuidado, lánzalo al excusado. Sheldon, la única manera de perder el miedo es interactuar con él. Con el cartero fue lo mismo. Cada año, decenas de millares de personas mueren por las aves. ¡No voy a hacer una estadística! ¡Mira qué lindo es! ¡Ven a saludar! ¡Cabas! ¡Tú puedes! ¡No tengas miedo! ¡Toca al ave ya, poco hombre! ¡Lo hice! ¡En realidad lo hice! ¡Ahora al excusado! ¡Es asombroso! ¡Tanto tiempo con miedo! ¿Para qué? ¡Es magnífico! ¡Cielos! ¡Me di cuenta de que no te ofrecí bebida! ¡Eres como mi abuela con su lorito! ¡Después de volverse loca con su control remoto! ¡Mi teléfono está en esa mesa! ¡Sácanos una fotografía juntos! Voy a ponerla en un vaso, un mousepad y un calendario. Si fueras paloma, te pondría palomino. ¡A quién engaño! No es momento de adherirse a lo literal. Tú serás mi palomino. ¿Quieres? Tienes que tener los huesos huecos para recibir amor aquí. Yo digo que es una mascota. Deberíamos poner pósters. Sí. ¿Que tengan una fotografía de él y las palabras él es suave? Pues olvídelo. Nos vamos a divertir mucho. Puedes llevar mensajes a mis enemigos. ¿Ataré un hilo a tu pata para que seas un cometa? Si te lo quedas, tengo una jaula para ti. Un mono de prueba se resbaló y se rompió el cuello. Fue algo trágico y gracioso. ¡Tonterías! No, palomino no vive en una jaula. No, palomino duerme en su propio nido que voy a tomar de la cornisa para ponerlo en mi cuarto. ¿No es cierto, chico? ¡No! ¿A dónde vas? ¡No te vayas, palomino! ¡Este es tu hogar! ¡Ya ordené 10 kilos de semillas de Amazon! ¡Se fue! ¡Lo lamento, Sheldon! ¿Cómo pudo hacerme esto? ¡Vuelve aquí, estúpida ave! ¡Te amo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.